¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permiten platicar con ustedes del acontecer nacional e internacional y por supuesto que la nota que merece la opinión, que merece el análisis es el fallecimiento de Carlos Romero de Shams, ocurrido el día de ayer por la noche a causa de un infarto al miocardio, tenía setenta y nueve años de edad, este personaje que representa como nadie el rostro de la corrupción, del charrismo sindical y que debe de ser recordado como un traidor, un traidor a la patria al que no le importó en ningún momento permitir la venta de nuestras riquezas, de nuestros recursos naturales, con tal precisamente de que a él se le pagara y se le pagara muy pero muy bien. En envuelto por supuesto en diversos casos controversiales, me gustaría ir planteando cada uno de los escenarios, si ustedes están de acuerdo, para dimensionar el tamaño de rata que era este tipo, así de sencillo y perdón que utilice este tipo de expresiones pero yo no soy de los que cree que si ya te moriste ahora te vamos a recordar siempre de manera positiva y menos cuando dañaste tanto a un país como lo hizo este este hombre junto con otros líderes sindicales. Romero de Shams encabezó el sindicato petrolero desde 1993, llegó a esa posición gracias a la traición que llevó a cabo contra Joaquín Hernández Galicia, Joaquín Hernández Galicia quien había tenido fuertes diferencias años antes con Miguel de la Madrid Hurtado, precisamente por la implementación del neoliberalismo en el manejo de petróleos mexicanos y los cambios que desde esa época de la Madrid y cada uno de los personajes que le siguieron pues tenía planeado para el entonces para estatal de la cual por supuesto dependía nuestro nuestro país. Si a esto le agregamos que Hernández Galicia se ha mostrado abiertamente a favor de la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 pues por supuesto que se convirtió en un blanco, en un blanco de Carlos Salinas de Gortari quien en cuanto accedió al al poder pues se la cobró, ¿no? Eso es un un hecho y todo esto sucedió, ustedes lo saben, a raíz de que Salinas pues le armó este montaje con armas y toda la cosa al entonces líder sindical para encarcelarlo y a partir de ahí por supuesto Romero de Shams tomó tomó su su lugar y Salinas se caracterizó por eso, por retirar a viejos liderazgos quienes se asumían precisamente como factores de de poder y se atrevían a enfrentarse a los presidentes en turno lo mismo hizo con Carlos Honjitud en el sindicato magisterial y colocó ahí a otra rateraza del tamaño de Romero de Shams como fue Elba Esther Gordillo durante todo este tiempo que Romero de Shams estuvo al frente del sindicato petrolero la precarización laboral se hizo presente pero sobre todo se acomodó perfectamente a los designios del sindicalismo charro que ha imperado en este país, ¿por qué? porque los verdaderos gremios, aquellos que defienden a los trabajadores, aquellos que hacen honor precisamente a su significado, a su esencia, pues fueron desaparecidos, fueron cooptados, sus dirigentes fueron asesinados, esa es la realidad de las cosas y por eso Romero de Shams pues navegaba tranquilamente al lado de de viejos buitres como el propio Fidel Velázquez y ni hablar de la güera Rodríguez Alcaine como muchos otros de estos personajes fue legislador por parte del revolucionario institucional en alguna ocasión a alguien se le ocurrió que dejaría este puesto para ser gobernador ¿no? o ya sabe usted la bola de corifeos que de repente tienen alrededor y se la pasan lustrándole los zapatos al jefe lo llegaron a mencionar como posible candidato a la presidencia de la república lo cual sinceramente a mí se me hace una verdadera barrabasada ahora ¿cuáles fueron los casos emblemáticos de de corrupción de de este hombre? por supuesto el Pemex Gate me parece que es uno de los que más va a escuchar usted a lo largo de todo este este día y cuando se desviaron recursos millonarios recursos a la campaña del del PRI algo similar a la estafa maestra pero en el año en el año dos mil supuestamente para beneficiar a Francisco la Bastida Ochoa en ese momento el IFE que era comandado por José Goldenberg por Alonso Lujambio por Juan Molinador Casitas andaba ahí también para Santiago Crill Miranda estaba el maestro Granados Chapa estaban diferentes personajes tanto de derecha como de izquierda en fin sancionó al tricolor en un principio con mil millones de pesos y todo mundo por supuesto brincamos de de alegría el PRI empezó a llorar que no tenía para pagar la luz la renta las oficinas que tenía que ver la viabilidad imagínese el cinismo la viabilidad económica del del mismo la realidad es que le cobraron creo que la tercera parte de esos mil millones aún y cuando la sentencia legal tendría que hacer un castigo de dos mil millones es decir el IFE que ha sido tan reconocido ese IFE en particular pues esa es una de sus grandes manchas no algunos quieren venderla como de sus grandes méritos me parece que es una de sus grandes manchas porque literal aceptó negociar una sanción y perdón las sanciones ante este tipo de actos tan deleznables tan grandes pues no se deben de sancionar en ningún momento pero no solamente fue el IFE hablamos también del gobierno de la alternancia hablamos de Vicente Fox Quesada que tuvo la oportunidad de inhabilitar tuvo la oportunidad de encarcelar al líder petrolero sin embargo Vicente Fox no se atrevió Vicente Fox que también tenía bajo sus bajo sus sábanas sobre sus hombros el tema de los amigos de Fox que había sido algo pues similar no a lo que pasó con el con el famoso Pemex Pemex Kate obviamente no había herramientas judiciales en ese en ese momento para poder sancionar de una forma mucho más contundente a este Carlos Romero Carlos Romero de Shams porque a final de cuentas ahí estaban las firmas ahí estaban los los documentos los documentos claros y concisos en donde se podía ver el convenio firmado por Carlos Romero de Shams como por el tesorero sindical Ricardo Aldana quienes abrieron una cuenta bancaria en una sucursal de Banorte ubicada aquí precisamente en la ciudad en la ciudad de México en junio del 2000 el IFE detectó que funcionarios del área de finanzas del PRI fueron retirando en sacos de dinero 500 millones de pesos a lo largo de una semana pero a la par de este desvío Jaime Cárdenas entonces consejero expuso que faltó indagar si durante todo el proceso electoral iniciado desde 1999 Pemex había enviado más dinero al sindicato y si funcionarios del PRI habrían seguido el mismo modus operandi asimismo tampoco se investigó el sorteo milenio millonario y dos asociaciones vinculadas a la campaña de Francisco Labastido Ochoa llamadas impulso y también por supuesto impulso democrático lo cierto es que cuando se le exigió a Vicente Fox que encarcelara Romero de Shams porque ahí estaba la firma Fox antepuso los intereses políticos y mire es simple conforme pasan los años y te das cuenta que es una alternancia pactada pues no vas a ir en contra de tus socios porque a final de cuentas Romero de Shams fue socio de Vicente Fox Quesada lo mismo que el Vester Gordillo Fox tenía que responder a un interés superior de un sistema económico que le dictaba las reglas como se las dictaba a Cedillo como se las dictaba a Peña como se las dictó a Calderón y mientras el líder sindical o el liderazgo sindical estuviera de acuerdo contigo pues más valdría tenerlo ahí porque porque te controlaba cualquier tipo de de inconformidad interna Romero de Shams representa como nadie a ese rostro de ese sindicalismo charro se lo reitero como como nadie capaz de ser lo suficientemente cínico para mostrar sus fotografías no de yates de relojes de una vida de lujos en un país en donde los trabajadores padecen todos los días los estragos de bajos salarios para sobrevivir que un líder sindical tenga ese tipo de poder ese tipo de riqueza es verdaderamente un insulto para para cualquiera pero es parte precisamente esos líderes sindicales que insisto fueron institucionalizados durante todo todo el priismo que tenían que responderle al priismo y cuando llegó el neoliberalismo pues ya no solamente a responderle a las empresas del estado era responderla a las oligarquías a las privadas y en el caso concreto de Pemex Romero de Shams permitió el saqueo el desvalijamiento de la empresa permitió que la quisieran quebrar durante la época de enrique Peña Nieto permitió que Felipe Calderón enojosa seguramente compartiéndolo con él se embolsaran millones y millones y millones de ganancias de Pemex que hubieran servido para para pagar la deuda de la empresa y no se utilizaron para eso nadie sabe absolutamente para qué se utilizaron no me imagino porque para mejorar la calidad de vida de este hombre de Calderón y de todos aquellos que andaban involucrados directamente en en ello insisto ni hablar con los cambios que intentó Vicente Fox Quesada en torno a la privatización de la empresa porque caray Pemex a los neoliberales les estorba les estorba de manera brutal no quieren deshacerse de Pemex de una manera enfermiza de una manera en la cual cuando uno los escucha hablar pues te queda más que más que claro que como se lo decía al principio son apátridas son traidores quieren hacer el gran negocio de su vida a costa precisamente de los de los recursos de este país a costa del erario de este de este país Romero de Shams se muere impune esa es la realidad se muere sin pisar la cárcel a donde tendría que haber llegado desde hace mucho mucho tiempo hay gente que dice era muy inteligente no era un cínico era un desvergonzado y sabía perfectamente a quién ponerse de de tapete otro de los puntos que no podemos dejar de lado Romero de Shams permitió sin ningún tipo de atisbo el huachicol que se cometía desde la torre de petróleos mexicanos que el propio sindicato sabía cómo operan los huachicoleros porque ya sabe usted que en la narrativa pues le echamos la culpa al cárcel de Santa Rosa de Lima al cárcel de Jalisco Nueva Generación siempre a los cárceles pero la realidad es que para llevar a cabo ese delito se necesita gente experta y dentro de esa gente experta están los trabajadores sindicalizados a los que obligan los líderes como tales hacerlo porque las grandes negocios del huachicoleo van a políticos van a gobernadores van a militares y van a líderes sindicales quienes a su vez permiten precisamente la venta del combustible del otro lado de la frontera con lo cual ganan también empresarios norte norte americanos ese es el fondo del huachicol y que permitió también impulsó también y apadrinó también Carlos Romero de Shams como ven un personaje que seguramente el PRI porque incluso en los chats que uno tiene por andar metido en los medios ya comienzan a llegar esquelas y comienzan a hablar del común gran líder y comienzan a hablar del común personaje que supo transitar en el sindicalismo en momentos complicados del paso a la modernidad en el funcionamiento de petróleos mexicanos cuando el tipo simplemente era un ratero en toda la extensión de la de la palabra lo mismo insisto que otros líderes sindicales que si algo han hecho es saquear a este país a costa precisamente de los trabajadores porque ese es el otro tema de análisis ya en parte se los decíamos hace un momento el sindicalismo que hay en méxico el sindicalismo en méxico es solamente eso cuotas de poder cuotas de enriquecimiento para para algunos privilegios en pocas palabras para otra de las élites porque eso es lo que ha tronado a méxico la fragmentación del estado mexicano no ha sido propiamente del narcotráfico con mucha gente quiere venderlo y sin justificar el narcotráfico el narcotráfico forma parte de los siguientes intereses que describo la fragmentación ha sido de estos poderes de los poderes económicos políticos criminales militares bueno económicos políticos militares sindicales por supuesto que se convergen en el crimen organizado ellos han ido fragmentando constantemente el estado para su propio beneficio reventando el estado de derecho reventando la constitución reventando cualquier tipo de conducta todo para mantener a la gran mayoría de mexicanos y mexicanas con el pie en el cuello así funcionaron durante muchos años por eso brincan cuando se les tocan sus sus privilegios por eso encontramos en muchos lados esos cotos de poder que tiene una gran cantidad de dineros manejándolo con muy poca transparencia romano el champs incluso ya para concluir cobró siguió cobrando hasta 2020 si no mal recuerdo su salario una cantidad importante este de manera tramposa como acostumbraba de manera ahí subrepticia hasta que lo descubrió el presidente de la república y anunció públicamente que ya se retiraba precisamente de este gremio ahora si hay que ser honestos varios integrantes del sindicato petrolero abiertamente han dicho no ha cambiado prácticamente nada no ha cambiado nada porque los intereses que representó romero el champs y los liderazgos que representó romero el champs continúan ahí anidados precisamente en el sindicato petrolero por lo pronto fallece este hombre que termino con lo que les dije al principio definitivamente un hombre que tiene que ser recordado y que en su lápida tiene que decir que era un traidor a la patria como siempre un gusto como siempre un verdadero placer gracias a todos los que tenemos que Gracias por ver el video.